A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Anabel Montesmier, es responsable de rescates de médicos sin fronteras en el Mediterráneo Central, si no lo digo mal, ¿verdad? Exactamente. Bueno, buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, queríamos conocer su trabajo, ya por todos es conocido lo que ocurre en el Mediterráneo Central, pero usted que lo ha vivido en primera persona durante ocho años me decía, mire, tengo aquí un dato, personas rescatadas por médicos sin fronteras desde el inicio de las operaciones hace ahora ocho años, más de 85.000. Yo le quiero preguntar, ¿qué les cuenta a estas personas cuando les rescatan? La verdad que, bueno, es un poco complicado responder a esta pregunta porque es muy general y muy amplia, pero al final, de todas las cientos y miles de historias, al final son personas que por diversos motivos, y todos de ellos legítimos, es indiferente que sea huir de la dictadura de Itrea, de conflictos armados en Sudán, niñas, niñas sobre todo, y mujeres que huyen intentando evitar esa ablación, o simplemente personas que buscan tener la posibilidad de un futuro de la misma manera que podemos hacerlo nosotras. Y son personas que tienen sueños, y el sueño a veces no hace falta que sea muy emotivo, ni que sea una gran cosa, simplemente quieren poder estar vivas, quieren tener el derecho a tener una vida, quieren realmente tener la misma oportunidad que nosotras tenemos. Y sin embargo, las ONG rescatan solo al 7-8% de las personas que intentan cruzar. Efectivamente, y de hecho este dato ha bajado en los últimos meses al 6,4%, realmente evidenciando que la inmensa mayoría de las personas que llegan por mar, que desde luego además es un porcentaje muchísimo menor, también que por otros medios, como puede ser el aire o el terrestre, llegan o por barcos de guardacostas, en esta zona, por barcos de las autoridades, o a nivel autónomo en tramos más cortos, como pueden ser desde Túnez a Italia. Con lo cual, quiere decir que realmente, y por desgracia, este número también es muy bajo para nosotros, para las organizaciones, porque tampoco llegamos a todas. Mire, decía usted que bajaba incluso un punto más, porque lo cierto es que, no sé si aquí en Asturias somos conscientes de lo que pasa, pero en Italia se ha decretado un estado de alarma que regula la inmigración, y esto dificulta aún más la labor que hacen ustedes en esa zona, ¿no? Sí, bueno, creo que es importante destacar que es cierto que se ha declarado este estado de alarma por esta llegada de personas en Italia, pero creo que es importante recordar que los números son infinitamente mucho más bajos que es lo que pasó en 2015, 16, 17, 18, con lo cual, para evidenciar también un poco este movimiento, que realmente, como bien has comentado, lo que favorece es aumentar el número de trabas, dificultar, bueno, hace poquito se acaba de aprobar también el decreto de Cutro, que realmente lo que hace es disminuir el número de personas a las que les puede dar protección especial. O sea, al final, el único objetivo, de una manera o de otra, es dificultar la llegada de personas o hacérselo todavía más difícil una vez que llegan. Claro, desde Europa, las autoridades lo que quieren es que ni se intente, que ni intenten cruzar siquiera. La idea es que ni lo intenten y que si lo intentan, que no lleguen. Y que si llegan, como en otros países, que no se sepa que han llegado también cambiando las cifras. Es muy fuerte esto que dice, que no lleguen. Hablaba usted de Cutro. Bueno, ahora se está conociendo un poco lo que ocurrió. ¿Cree usted que puede haber sido incluso deliberado, que no quisieron ayudar? Yo no me atrevo a dar una respuesta, como puede ser una acusación grande, porque, de hecho, todavía se están investigando los datos. Está empezando a salir a la luz todo lo que muchas personas podíamos pensar. Lo que, sin saber realmente qué hicieron o qué no hicieron, hasta que se sepa, lo que yo estoy segura es que más se podía haber hecho. Porque ya no solo como mi trabajo de rescatadora, sino con el trabajo de muchas personas que además conozco personalmente, de Guardacostas Italianos, que es un trabajo que es salvar vidas, lo que yo no entiendo es que no se haya dado la orden a Guardacostas de salir al mar para intentar rescatar una embarcación que se estaba hundiendo. Ahora se sabrá el por qué. Sí, porque, si no me equivoco, es decir, ustedes están, voy a poner un ejemplo, navegando por el Mediterráneo Central, avistan una embarcación a la que tienen que ayudar, pero lo primero que ustedes hacen creo que es avisar, en este caso, a Italia. Efectivamente. Realmente, siguiendo todo lo que está escrito en Convenios Marítimos Internacionales acerca del rescate, en el momento que hay una embarcación, la rescatas. O sea, tienes que rescatar, evidentemente puedes avisar que la está rescatando para no atrasar. Pero, bueno, teniendo en cuenta el contexto en el que trabajamos y todas las circunstancias y todas las trabas que han pasado en los últimos años, siempre avisamos primero, simplemente para evitar que ese suceso pueda ser tergiversado, de manera que estamos en colusión con traficantes. Entonces, simplemente para demostrar que eso no es cierto, que evidentemente no lo es, tenemos que avisar, oye, que hay una embarcación que tiene peligro, que sepáis que vamos a rescatar retrasando así esos segundos, minutos, que pueden afectar directamente al final de esa operación. ¿Y han notado ustedes un cambio en Italia, en la actitud de Italia, con estos rescates últimamente, o no? Durante todos estos años ha sido como un vaivén, una subida y bajada respecto a las organizaciones que trabajamos rescatando personas. Lo que está claro es que, de manera constante, de una manera o de otra, siempre ha habido nuevas trabas. Trabas legales, muy fuertes al principio, con acusaciones, trabas administrativas. Ahora mismo estamos ante una nueva legislación, que de hecho contraviene los convenios internacionales, pero que directamente sigue dificultando ese trabajo. Entonces, independiente de quién esté gobernando, el resumen, y personalmente yo lo he vivido estos ocho años, es que sea quien sea, al final hay trabas de una manera o de otra, más silenciosas o más públicas, pero la intención es siempre la misma. Y claro, yo, estamos hablando, ¿no? Y da la sensación de que estoy señalando a Italia, pero esto es un asunto que engloba a todos, ¿no? Es de la Unión Europea. La Unión Europea parece que mira hacia otro lado. Sí, efectivamente. En este caso, en Italia, o en las costas de Grecia, o en las costas españolas, el hecho de que, por una coincidencia geográfica, como es en este caso, las personas por mar lleguen a países costeros, no quiere decir que la responsabilidad no tenga que ser completamente distribuida por la Unión Europea. Y eso, de hecho, es algo que las organizaciones humanitarias venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. En primer lugar, que tiene que haber un sistema de búsqueda y rescate liderado por la Unión Europea, y por sus estados respectivos, y no dejarlo de ninguna mano en manos de organizaciones civiles, que es lo que estamos haciendo nosotras. Ahora bien, hasta que eso no pase, lo que no podemos hacer, ni a nivel legal ni a nivel moral, es dejar que se mueran en el mar. Mire, estamos viendo unas imágenes, precisamente, no sé si podemos volver a ver las de los rescates en los que usted participaba. Claro, muchas veces, los que no conocemos el mar, en alta mar, vemos el Mediterráneo y lo vemos así, sin olita, sin nada, pero no es así, ¿no? Tiene sus riesgos, tiene sus dificultades, y estamos viendo, no sé si los podremos ver otra vez, que son embarcaciones que van muy al límite, ¿no? Mira, aquí están en uno de los rescates, llegan a esa embarcación que va atestada de gente. ¿Cuáles son las principales dificultades en un rescate de estas características? Bueno, es cierto que, si comparamos al Mediterráneo con las costas del mar Cantábrico, es un mar de distinta característica, de distinta índole. Eso no quiere decir que no sea un mar todo el tiempo tranquilo. Hemos llegado a hacer rescates en olas de, no sé ni cómo fuimos capaces de hacerlo, pero pudimos hacerlo con un mar de fondo de cuatro metros, por lo cual, indiferentemente, aunque haya olas o que haya no, que una persona se pueda ahogar puede suceder en cualquier momento. Respecto a las dificultades, pues desde lo que comentaba, son embarcaciones que van abarrotadas y queda corto. Desde una embarcación de goma que debería llevar 50, que lleva 200, hasta el último rescate en el que yo estuve participando hace un mes y medio, en el que había 400 personas en un pesquero de 17 metros, te quiero decir. Luego, además, las dificultades del propio de rescate, las condiciones en las que vienen las personas, aparte del cansancio, de la desidratación, muchas de ellas vienen enfermas, con heridas abiertas de la violencia que se le ejerce, incluso antes de subir a la propia embarcación en Libia. Y, bueno, todo lo que puede ocurrir en cualquier persona que trabaja en emergencias y en rescate marítimo, en cualquier lugar, sabe la incertidumbre de lo que te vas a encontrar cuando haces un rescate en el mar. Y en estas características, que son personas que ya tienen una serie de traumas físicos y traumas emocionales, más la propia dificultad del rescate, más, además, todo lo que puede pasar después, es algo, bueno, como nunca sabes qué te vas a encontrar, nunca sabes qué va a pasar y nunca sabes ni siquiera a dónde vamos a llegar. Yo imagino que, al margen de la preparación física que tiene que tener un rescatador como ustedes, aunque ahora usted estaba como responsable de rescate, es más coordinadora, pero estuvo también como rescatadora, ¿no?, allí en la lancha. Al margen de esa preparación física, tendrán una preparación mental muy importante. Evidentemente, tenemos equipos psicológicos, equipos psicológicos que se hacen, bueno, estos briefings anteriores a comentar la operación, hay acompañamientos, pero sí que es cierto que hay determinadas cosas para las que no te puedes preparar. Te pueden aconsejar, te pueden decir pautas o maneras de lidiar con ello, pero sí que es cierto que, como cualquier otra emergencia, tampoco quiero decir que sea mucho más en mi internet central, cualquier persona que trabaja en emergencias lo sabe, que realmente hay muchas cosas para las que sabrás cómo te afectan una vez se hayan acabado y pasado algo de tiempo. Y eso es precisamente también parte de nuestro trabajo, es hacer eso también, cuidarnos a nosotras mismas como personas, que al final también nos olvidamos un poco de que si no estamos bien, no vamos a ser capaces de seguir haciendo el mismo trabajo. ¿Cuántas veces ha llorado después de un rescate? Después de un rescate, ninguna. Pero una vez acabada la misión o la rotación y llegada a tierra haya acabado toda la dureza, muchísimas. Y más que tendría que haber llorado, de hecho. No, lo entiendo. Nosotros los periodistas a veces cuando cubrimos informaciones que son muy sensibles, hasta que no la dejas, no te llega todo el impacto. Mire, tengo aquí otros datos que nos ha facilitado Médicos Sin Fronteras. En el año 2022, 1.373 personas murieron en el Mediterráneo Central porque no había un sistema de rescate centralizado. En los cuatro primeros meses de 2023, el número de muertes se acerca ya al millar. En los últimos 10 días de abril de este año se contabilizaron cerca de 300 muertos y desaparecidos. ¿Qué está pasando? Esta respuesta a veces también es un poco complicada porque si bien es cierto que siempre hay personas, por desgracia, siempre hay personas que necesitan huir, siempre hay personas que van a salir, sea por una ruta o por la otra, pero evidentemente hay una serie de cosas que pasan en tierra de las cuales nosotros no somos conscientes. Y es por eso por lo que también estos números fluctúan muchísimo. Nos hemos encontrado, dependiendo de la ruta y de las nuevas rutas que se están creando, de hecho también por este control fronterizo mucho más fuerte que está ocurriendo en las costas de Libia, están empezando a moverse hacia otras fronteras, o hacia otras rutas, perdón. Y eso también da lugar a que salga más gente, salga menos gente, que el tipo de embarcación cambie. Este año hemos visto un crecimiento de una tendencia de unos viejos pesqueros que vienen con 400, 500, 700, 800 personas. Evidentemente el número de personas aumenta, pero también si hay un naufragio, el número de muertos aumenta y se va a cuadriplicar exponencialmente. ¿Cuál es la importancia del sistema de rescate centralizado? ¿Esto qué tendría que ser? ¿Una coordinación por parte de la Unión Europea, por parte del gobierno de Italia? Esto debería ser una coordinación por parte del gobierno europeo porque no se puede dar la responsabilidad exclusivamente a un país, y en este caso a Italia. Primero porque además en el mar está muy reglado, las zonas respectivas están muy marcadas, lo que se llama la zona de búsqueda y rescate, entre otras cosas. Italia tiene la suya delimitada, de la misma forma que Malta tiene la suya delimitada, igualmente que España en nuestro caso. Entonces, igualmente que no llega, porque ¿qué pasa más allá de esos límites? Que eso es lo que ocurre en Italia. Guardacostas y Tarantinos, dentro de su zona de rescate, hacen una labor de rescatar a todas las personas que lo necesitan, como tiene que ser. Pero ¿qué pasa allá más de esos aguas? ¿Qué pasa cuando Malta nos rescata, que es donde está bajado nosotros? ¿Qué pasa cuando Libia nos rescata, porque lo que hace es devolver esa tierra, y es donde van las organizaciones? Que sea centralizada va a querer decir que cubra mucho más espacio, y que la labor sea repartida para no dar todo el peso, como decía, a un mismo estado, y de esa misma manera también va a poder ser mucho menos difícil, no voy a decir fácil, pero va a ser menos difícil también poder hacer una reubicación, una relocación, y repartir, repartir realmente esta situación de manera mucho más equitativa entre todos los estados que componen la Unión Europea, que por eso se llama Unión Europea realmente, no solo para unas cosas y otras no. Mire, la situación de Europa, ¿no?, con el auge de partidos de extrema derecha, mismamente Italia, la primera ministra es de un partido de extrema derecha, que a ustedes les han puesto en el punto de mira muchas veces. ¿Qué les diría usted a estas personas y a sus votantes, que algunos nos pueden estar viendo? Lo que siempre diría, y creo que esto aplica para Italia y para cualquier lugar, es que la política jamás puede estar por encima de las vidas de las personas, y utilizar la vida de las personas de manera instrumentalizada, como también se hace en Italia con las personas migrantes, es algo que no debe ser de recibo. Realmente, cada gobierno, cada partido, cada persona puede hacer su política y sus decisiones políticas de la manera que le convenga, pero nunca jamás jugando con la vida de las personas, porque estas decisiones directamente inciden en que aumente el número de personas que se mueren. Es algo tan duro y tan sencillo y difícil como eso, y eso no puede pasar. Ministro, ha tomado usted un tiempo ahora para descansar, por salud mental, ¿volverá? No lo sé, no lo sé. No quiero decir que sí, ni quiero decir que no, porque no quiero crearme ninguna expectativa de lo que va a pasar o lo que no. Es verdad que llevo toda mi vida trabajando en el mar, antes de trabajar en las naves humanitarias, y será bastante complicado que me desligue de trabajar en el mar, pero de momento, después de parar, de mirar un poco para mí misma, que se me había olvidado bastante, cuando esté más tranquila, tomaré una decisión. Pero aunque no esté en primera línea trabajando en el mar, como llevo haciendo estos años, seguramente en tercera o en cuarta línea siempre seguiré viendo lo que pasa en el Mediterráneo Central o en el Mediterráneo en general. Cuando le hacía yo esta pregunta, esbozamos una pequeña sonrisa. Entiendo que esto es algo que, no digo que enganche, pero que no se olvida. No, ni se olvida, ni se quiere, ni se tiene que querer olvidar. Y sí engancha. Supongo que cualquier trabajo humanitario, al final, tiene esta parte de adicción sana, por decirlo de alguna manera, que se puede convertir en insane igualmente, cuando realmente, si toda tu vida pasas en el trabajo y no tienes ningún más espacio en tu vida personal y social que sea el trabajo, al final acaba pasando factura. Y yo pienso de esta manera. Y en el campo, por decirlo de alguna manera, en el que yo trabajo, hay situaciones muy duras, muy terribles, que no se pueden normalizar, aunque a veces se haga para poder seguir haciendo ese mismo trabajo. Pero al final es algo que no sé, hay que escucharse ahora misma. Y es lo que estoy haciendo ahora. Pues Anabel Montesmier, responsable de rescates de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central, cuídese, póngase bien, porque, esto ya lo digo yo, este mundo necesita gente como usted. Muchas gracias. Gracias.